Muy buenas a todos, queridas, queridos Charlys de YouTube, ¿qué tal estáis hoy? Charly22, si es que amigos, se viene primer postpartido, primera jornada de la Champions 24-25 con este nuevo formato, a mí me sigue pareciendo rarísimo, la verdad, a mí me sigue pareciendo rarísimo y a ver cuánto dura el formato, porque bueno, hoy en la ruta de prensa prepartido del Manchester City Rodri ha dicho que, bueno, por lo visto va a haber huelga, por lo visto va a haber huelga de jugadores por el calendario tan abultado que están teniendo, o sea que, a ver, yo creo que a la UEFA le... como se dice allí, bueno, como se dice en Argentina, se la va a chupar un huevo, o sea, se la va a chupar un huevo a la UEFA y van a ser, vamos, la competición va a seguir, es lo que yo creo, se la va a sudar totalmente, es la sensación que a mí me da, pero bueno primera jornada de la Champions, me ha costado, pero bueno, finalmente pude ver el multi la primera parte, la primera parte vi únicamente el partido del Madrid, porque no tenía cojones de poner el multi y ya la segunda parte sí que vi el... es que a mí los multis me encantan, tío, sobre todo los de Europa League, Conference pero hombre, cuando hay en Champions también me lo pongo, ¿no? también me lo pongo pero bueno, básicamente el vídeo va a tratar, lógicamente, del partido del Madrid va a tratar el partido del Madrid, así por encima la Juve gana 3-1 el PSG, el Aston Villa golea fuera de casa frente al Young Boys y luego los partidos de las 9, el Bayern goleada histórica 9-2 al Dinamo de Zagreb que sí, ha sido una sangría, o sea, ha sido... siento pena, siento pena por lo del Dinamo de Zagreb pero a su favor tengo que decir que ha habido un momento en el que se llegaron a poner 3-2 o sea, iba ganando el Bayern 3-0 y recortó distancias el Dinamo de Zagreb hasta ponerse 3-2 lo que pasa es que la alegría le duró poco, o sea, esa ilusión de poder dar la sorpresa en el campo del Bayern en el Allianz, la verdad que duró poquito, la verdad, duró poquito luego, el partido más gordo, en mi opinión, el partido más gordo entre el Milan y el Liverpool la revancha entre dos históricos de la Champions, que recuerdo sobre todo, tío, de esa final de Estambul pues en este caso, en campo del Milan, se la lleva el Liverpool 1-3 mira que empezó ganando el Milan con gol de Pulisic, pero con AT, Bantai y el último gol, no recuerdo quién marcó el último gol, no sé, fue Soboslai, me parece, creo que sí pues al final el Milan un poquito F en el chat, que encima se lesionó Mañán se lesionó su portero titular, y salió llorando, o sea, que no tiene buena pinta la cosa y bueno, vamos ahora sí con el partido del Madrid, victoria 3-1 frente al Stuttgart frente al que fue, bueno a ver, el equipo revelación, lógicamente, de la pasada temporada de la Bundesliga fue el Leverkusen, pero yo diría el segundo equipo revelación el segundo equipo revelación, que logró meterse en Champions sí que es verdad que al Stuttgart le ha pasado un poco, le ha pasado un poco lo que al Girona o sea, algunos de sus mejores jugadores han ido, bueno, de hecho, su mejor jugador se ha ido o sea, Girassi que fue el que se hinchó a marcar goles la pasada temporada se ha ido al Dortmund, o sea, le pasó un poquito lo que al Girona pero aún así las cosas como son, ha hecho un muy buen partido de hecho, a ver, lógicamente, yo si fuera del Madrid, pues a ver, estaría contento por la victoria, se ha arrancado con victoria en casa en Champions ahora, ¿ha sido buen partido del Madrid? yo sinceramente diría que no, de hecho, diría que el resultado es un poco engañoso de hecho, bueno, el resultado es engañoso es que hasta el punto de que en el 95 fue Hendrik el que puso el 3-1 en una contra ya digo, para mí el resultado justo diría incluso un empate diría el resultado justo, pero bueno, en cualquier caso hay que tener pegada y en eso el Madrid, especialmente en Europa y especialmente en el Bernabéu, pues la pegada, lógicamente, la tiene el Madrid así que bueno, victoria 3-1, primer cuarto de hora o sea, mi opinión, no superior, sino muy superior al Stuttgart la sensación que me dio en el primer cuarto de hora y es eso, es que en el primer cuarto de hora el héroe del Madrid fue tipo Courtois o sea, tuvo varias no, es que tuvo varias, es que tuvo varias o sea, sobre todo de Milot tuvo, bueno, no, tuvo Lewin tuvo, al poco de empezar, Milot tuvo varias Stieler Stieler, que bueno, a lo mejor para los culeses os suena un poquito Ángelo Stieler, porque sonó sonó bueno, de los muchos nombres que sonó para el Barça en el mercado de verano pero bueno, finalmente no no se dio se decía que lo quería Flick para el pivote, pero bueno, finalmente pues uno de los mil nombres que en el mercado de verano sonaron pero que no se dio para el Barça y ya digo, durante el primer cuarto de hora el héroe fue pues el mejor portero del mundo el mejor portero del mundo Thibaut Courtois luego ya luego ya a partir del minuto 20 diría yo el Madrid ya se puso las pilas luego ya dijeron oye, que nos están dando un poquito al menos dos ocasiones un baño esta gente nos están dando un poquito un baño de ocasiones esta gente y se pusieron las pilas bueno, la más clara en Madrid que yo recuerdo de la primera parte Kylian Mbappé Kylian Mbappé por la izquierda yo no sé cómo va a acabar este tema porque es que a Mbappé a Mbappé lo noto más cómodo y es que es normal, es que es su posición natural quieras que no puede jugar por el centro lógicamente puede jugar por el centro más que nada porque si no pudiera jugar no sé para qué lo han fichado pero es que su posición natural es la izquierda pero es que la izquierda es de Vinicius o sea, no sé Dio no sé cómo va a acabar el tema pero bueno, en cualquier caso lo que sea más clara en la primera parte será, en el caso del Madrid se la notamos a Kylian Mbappé precisamente saliendo desde la izquierda precisamente saliendo desde la izquierda y bueno, hubo polémica a ver, polémica en verdad se pitó un penalti a favor del Madrid en la primera parte una jugada a balón parado pero bueno, finalmente se anuló a ver, un poco piscinazo de Rudiger que bueno, Rudiger acabaría siendo el protagonista en la segunda parte y bueno, es eso la primera parte, diría primer cuarto de hora del Stuttgart completamente ya a partir sobre todo del 20 hasta el final de... bueno, hasta el final de la primera parte y principios de la segunda ya el Madrid le logró dar la vuelta a la situación segunda parte cambio tempranero del Carleto se fue Lucas Vázquez entró Eder Militao que estaba ahí un poco que sí, sí, que sí, no finalmente, bueno Militao entró en la segunda parte que bueno, no lo mencioné Carvajal la primera parte de central Carvajal la primera parte de central ya con la entrada de Militao volvió al... al lateral y bueno la segunda parte no pudo empezar mejor para el Madrid o sea, contra Rodrigo que muy buen partido de Rodrigo mira que con Rodrigo ha habido recientemente polémica por unas declaraciones que dio pero las cosas como son hoy muy buen partido de Rodrigo de hecho en ataque pues no sabría con quién quedarme si con Rodrigo o con Mbappé yo es que incluso hasta diría con Rodrigo es que hasta incluso diría con Rodrigo o sea ha hecho un muy buen partido Rodrigo hoy la verdad que es eso es que Rodrigo los partidos de Champions en Liga es verdad que luego no termina de marcar muchos goles pero en Champions, tío y en el Bernabéu Rodrigo se transforma o sea impresionante es que es un tío que te aparece sobre todo en Champions y hoy lo mismo hoy ha aparecido Rodrigo que le ponía el pase a Mbappé el pase de la muerte para que pusiera el 1-0 que bueno a lo mejor a lo mejor ha marcado un gol empujándola habrá marcado a ver es verdad que los goles de Mbappé por ahora están siendo de penalti y bueno este ha sido empujándola pero es que las cosas como son está marcando está marcando está poquito a poco está cogiendo confianza adaptándose poco a poco y con la tontería lleva unos cuantos goles ya con la tontería lleva unos cuantos goles ya y es lo que digo está jugando una posición que puede jugar ahí sí pero no es su posición natural pues por repetir su posición natural es la izquierda y aún así está marcando goles o sea que o sea que cuidadito con Kylian cuidadito con la tortuga cuidadito con la tortuga ponía el 1-0 y y bueno y es que ya digo es que pudo haber marcado el segundo perfectamente Vinicius también tuvo alguna en la segunda parte ya digo principios de la segunda parte fue todo lo contrario mientras que en la primera el comienzo el comienzo bueno lo tuvo Stuttgart en la segunda parte fue al revés el que comenzó como un tiro fue fue el Madrid pero es que ya digo la segunda parte fue como la primera pero al revés o sea fue como la primera pero al revés el Stuttgart poquito a poco empezaría metiéndose en el partido empezaría tocando llegando más hasta que finalmente jugado a balón parado jugado a balón parado de cabeza tenis hunda hacia el el empate a uno hacia el empate a uno a ver yo la verdad que seguía tranquilo yo la verdad que seguía tranquilo porque es verdad que el Madrid no estaba haciendo un buen partido y es eso no ha hecho en mi opinión un buen partido no ha hecho un buen partido o sea si ha habido momentos en los que ha sido superior pero yo con todo respeto al Stuttgart con la plantilla que tiene un equipo y otro yo creo que el Madrid tenía que haber sido bastante más superior no sé no sé tampoco digo lo del Bayern al Dinamo pero yo creo que el Madrid tenía que haber sido más más superior vaya más superior al Madrid que estaba sufriendo al Madrid que le estaba costando pasaban los minutos pero minuto 83 cuando no te sale nada cuando estás teniendo un mal día nada como una jugada balón parado centro de Luka Modric y Rudiger Rudiger de cabeza que hacía el el 2 a 1 que por lo visto vamos esto me enteré porque lo dijo José Sanchís que Rudiger es de la cantera del Stuttgart o sea Rudiger empezó en el Stuttgart no lo sabía yo sinceramente no lo sabía pero sí lo he visto al equipo de su infancia le hizo el chicharro Antonio Rudiger y ya pues para rematar ya en los bueno en la última en la última del partido contra el Madrid 4 para 2 Hendrik la tenía las cosas como son Hendrik ha tenido personalidad ha tenido y tiene personalidad ha tenido y tiene personalidad porque es eso es que eran 4 para 2 tenía un lado a Vinicius una bala tenía el otro lado a Mbappé otra bala Hendrik ha dicho que os den por culo que por un ratito que juego quiero tener mi momento de nuevo en el Bernabéu lo ha tenido en Liga con el Valladolid y en Champions también lo ha tenido misirazo de Hendrik el portero que se la come y hacía el 3 a 1 y la sentencia a ver con que jugadores me quedo yo para y bueno ya despido el vídeo a ver me tengo que quedar con Thibaut Courtois sobre todo en la primera parte sobre todo en ese primer cuanto de hora de sangría de ocasiones del Stuttgart el que estuvo ahí el mejor portero del mundo Thibaut Courtois me quedaría lógicamente con Rodrigo es lo que he dicho antes Rodrigo de hecho en mi opinión no sé en manos de match a quien se le han dado no lo he visto en cuanto ha pitado el árbitro me he puesto a grabar pero para mi lo tiene que ser Rodrigo o sea para mi tiene que ser Rodrigo partidazo de Rodrigo que bueno es que al lateral del Stuttgart a Middlestad es que vamos Middlestad es que va a tener pesadillas con Rodrigo es que vamos no sé cuántas veces lo ha roto ya o sea es que ya desde la primera parte o sea desde la primera parte Rodrigo haciéndole varios 7 nunca mejor dicho porque es su dorsal a Middlestad o sea que vamos partidazo la verdad partidazo de de Rodrigo no sé reindimitación del brasileño y bueno a ver con Kylian Mbappé también me tengo que quedar porque ha tenido varias ha tenido varias el vuelo de Kylian y ha mojado o sea que yo del Madrid me quedaría con esos 3 hoy me quedaría con Courtois con Rodrigo y con y con Mbappé así que bueno primera jornada primera victoria el segundo partido no sé si es no lo sé no sé si es contra el Lille puede ser me parece que es contra el Lille el segundo partido del Madrid no tengo ni idea la verdad pero bueno debut del campeón debut del campeón con victoria en casa en el Bernabéu así que a ver sí que es verdad yo lo sigo pensando se nota mucho la ausencia de Toni Kroos tío se nota muchísimo se nota muchísimo y es que yo por ahora los partidos que llevo viendo en el Madrid es que están dependiendo más de las actuaciones individuales de los de arriba de los Vinicius de los Mbappé hoy más de Rodrigo están dependiendo más de las individualidades de los de arriba que lo que viene siendo fútbol de lo que viene siendo el crear fútbol por así decirlo y la verdad que en mi opinión que están echando mucho de menos a Kroos en mi opinión que lo están echando mucho de menos a Kroos veremos a ver si de aquí a largo plazo los van a seguir extrañando o no por ahora a ver están sacando los partidos quitando los dos pinchazos que tuvieron con el Mallorca y Las Palmas pero lo que viene siendo buen fútbol no veo por ahora el Madrid no veo por ahora el Madrid lo que pasa que es eso tiene tres balas arriba tiene tres tres bestias que están sacando por ahora el trabajo adelante por así decirlo y bueno dejo el vídeo hasta aquí vale gente mañana mañana no sé de qué a qué dedicar el pospartido no sé si al City es que el City Inter es un partidazo el City es un partidazo pero claro también está el debut del Girona lo que pasa que claro ha tenido mala suerte de que la ha tocado en el campo del Paris Saint Germain escenario chungo para el Girona en su debut pero bueno hay que tener fe hay que tener fe en el equipo de Michel y bueno dejo el vídeo hasta aquí un saludo chao